Bueno mi gente, ya casi estamos acabando con mi lista de los mejores 10 títulos de cada año Desde el 2010 hasta el 2019 Y ahora vamos a comenzar con el 2017 Pero quiero que primero me sigan en las redes sociales El Giga 947 Me sigan en Instagram, YouTube, en Twitter Y también en Facebook como El Giga Me pueden hacer cualquier tipo de pregunta que quieran Quiero también que comenten en este video para ver si están de acuerdo con mis listas Si están de acuerdo con la posición de los diferentes títulos Si cambiarían algo Sé que en esta lista va a pasar porque este año está impresionante Potencialmente el mejor año que hemos tenido en los últimos 10 años Así que vamos a comenzar con la lista de los mejores juegos del 2017 Bueno mi gente, ahora mi número 10 de los mejores títulos del 2017 Y comenzamos con Resident Evil 7 Que fue un juego que cambió por completo lo que son los esquemas Que ya esperábamos de los juegos de Resident Evil Primero de todo, el juego de primera persona El juego también tuvo una de las mejores implementaciones de VR Que hemos visto en una franquicia AAA En el caso del Playstation VR También el juego nos posicionó en un sitio que no estamos acostumbrados a estar En esta propiedad Con esta familia caníbal Con esta loquera De verdad que es algo totalmente diferente en todo aspecto de la serie Resident Evil Un juego buenísimo Y por eso está el número 10 Para que ustedes vean lo bueno que ha sido este año Está el número 10 entre los mejores juegos que lanzaron en el 2017 Bueno mi gente, y con el número 9 de los juegos que lanzaron en el 2017 Tenemos Nioh Y este juego va a recibir una secuela ahora para principios del 2020 Pero si nunca tuviste la oportunidad de jugar Nioh Bueno, este juego está brutal Este juego básicamente es lo que hizo Sekiro en el 2019 Pues bien similar Pero básicamente es un exclusivo de Playstation Nadie esperaba que esto sucediera con este título Está súper nítido en cuanto al gameplay La narrativa No es tan difícil como los juegos de Souls O como Bloodborne Que es lo que mucha gente espera de este tipo de títulos Y siquiera era Sekiro Pero va por la misma línea Y yo creo que el estilo de pelea La estética del juego Todo lo que trae Nioh Es una experiencia bien especial Y uno de los mejores exclusivos Third Party Que ha llegado recientemente para el Playstation 4 Si no han tenido la oportunidad de jugarlo Traten de jugarlo antes de que llegue La segunda versión La segunda parte Porque de verdad que el juego está súper nítido Y si te gusta este tipo de juegos Como Dark Souls O como Bloodborne Yo sé que te va a gustar Nioh Porque está bien bueno Y por eso es mi número 9 De los mejores juegos que ha lanzado en el 2017 Bueno mi gente Y ahora brincando con el número 8 De los mejores juegos que lanzaron en el 2017 Estamos hablando de Hellblade Senua's Sacrifice Y obviamente todo el mundo ha visto el nuevo video De Hellblade De Senua's Saga Hellblade 2 Que va a estar lanzando para el próximo Para el Xbox La próxima consola de Microsoft Pero el primer juego fue un título Que básicamente es un juego independiente De la gente de Ninja Theory Que salió de la nada Y este juego Cuando empezaron a mostrarlo Se tardaron un poquito en desarrollarlo Porque era un equipo extremadamente pequeño Y es de los pocos títulos que yo digo Si tú te quieres disfrutar este juego Al 100% Trata de utilizarlo en los headphones Porque ellos De la manera que trabajaron el audio posicional Tú escuchas diferentes voces a tu alrededor Además de eso también Una cosa bien interesante de Hellblade Es que ellos Ellos contactaron Y utilizaron como asesores Personas que sufren de problemas De trastornos mentales Y también buscaron expertos En la materia Para que fuera una experiencia Bien creíble Ya que Hellblade Tiene problemas Mentales Y una experiencia Sinceramente Bien diferente Visualmente el juego está impresionante Y de verdad Que estoy loco por ver Lo que van a hacer Con la secuela del título Cuando lance el próximo Xbox Y cuando eventualmente vaya a lanzar Porque este juego Le falta mucho tiempo Para el lanzamiento Pero si no han tenido La oportunidad de jugarlo Jueguenlo Hellblade Senna's Sacrifice El juego está buenísimo Es una experiencia Bien diferente El gameplay es un poquito limitado Pero es el empaque completo De lo que es Hellblade De una experiencia Que uno tiene que jugar Por eso es mi número 8 De los mejores títulos Del 2017 Número 7 Tenemos entre los mejores títulos Del 2017 Un juego Lo que yo llamo Rompecontrol En unos momentos Se pone extremadamente difícil Desde la primera vez Que lo vi Me llamó mucho la atención Por la estética De los dibujos animados De los años 30 De los años 20 De los años 30 Y estamos hablando Por supuesto Del juego Cuphead Este juego Que recientemente lanzó Para el Switch E incluso Yo pienso que hasta mejor En el Switch Este Fue exclusivo de Xbox Por un tiempo Y el juego está súper nítido Es un platformer Igual que con Star Heroes O Contra Que es donde Donde se pone Tan y tan difícil Pero jugarlo con otra persona Es tan extremadamente entretenido Que de verdad Que es una de esas experiencias Que por más que tú vayas Perdiendo Cientos de veces Durante el juego Siempre quieres volver a jugar Porque sientes Ah yo puedo hacerlo Me faltaba esto Por poco hago esto Es un juego bien adictivo Bien nítido Una excelente estética Me encantaría ver Una segunda parte de este juego Vamos a ver que sucede Pero si no has tenido la oportunidad De jugarlo Juega Cuphead Te lo recomiendo 100% Por eso mi número 7 De los mejores títulos Del 2017 Bueno mi gente Mi número 6 De los mejores títulos Que han lanzado Durante el 2017 Es Persona 5 Y este exclusivo De Playstation 6 Es posiblemente De los mejores RPGs Estilo tradicional Que hemos visto En esta generación La dirección artística De este juego Es única En la industria El gameplay Está brutal La manera Que controla el combate La narrativa Realmente Todos los elementos De personas Están súper nítidos Es el mejor juego De la serie Esta serie de personas Bien querida Por muchos fanáticos De la franquicia Y de muchos fanáticos Del género De los RPGs Si nunca has tenido La oportunidad de jugarla Ahora para el año que viene Vas a estar lanzando Básicamente Unas nuevas partes De Persona Pero si nunca jugaste Persona 5 Es un juego Que tienes que jugar El juego está brutal Súper nítido Visualmente impresionante Excelente gameplay Excelente narrativa De verdad Que es una experiencia brutal Y para que ustedes vean Para que esté número 6 Esa es la calidad Que hemos tenido este año En lanzamiento Por eso ahora Les voy a decir Con el mi número 5 De los mejores títulos Que ha lanzado en el 2017 Bueno mi número 5 Entre los mejores juegos Que ha lanzado en el 2017 Destiny 2 Y anteriormente Si han visto Mi lista de anteriores Destiny 1 Unos títulos Que más tiempo Yo le he dedicado En mi vida Destiny 2 Está bien cerca de eso Destiny 2 También fue un juego Que fue evolucionando Con el tiempo Y creó Creó una comunidad Bastante grande Alrededor del mundo De jugadores fieles Que todas las semanas Estaban pendientes Azur Que todas las semanas Estaban pendientes Todos los meses Cuando venía el Iron Banner Realmente todos los aspectos De Destiny 2 A mi me encantaron Yo creo que la comunidad Estaba un poquito más Por lo menos Con las personas Que yo usualmente jugaba Estaban más metidos En el juego En el primer Destiny Obviamente Por las situaciones Del huracán En Puerto Rico Pues no todo el mundo Empezó a jugar A Destiny 2 Hasta mucho tiempo después Y como que se perdió Un poquito la comunidad Pero la realidad Del caso es que el juego Ha seguido evolucionando Ahora bien miro Que está free to play Y está disponible Hasta en Stadia Pues es una excelente experiencia Las diferentes expansiones Están súper nítidas Visualmente todavía El juego se ve impresionante Y tiene tremendo gameplay Yo creo que Va a ser bien curioso Ver Qué es lo que va a hacer Bungie Más adelante ya Si van a tirar Un Destiny 3 O si van a seguir Con expansiones Ahora cuando llega La nueva generación De consolas caseras Con el Playstation 5 Y el Xbox O sea que vamos a ver Pero Destiny 2 Es uno de los juegos Que más yo he jugado Esta generación Y por eso Mi número 5 Entre los mejores juegos Del 2017 Ok mi gente Ahora llegamos Al número 4 Y aquí es que La lista se puso difícil Yo sé que aquí Habrá mucha pelea Luego de que mencione Este título En los primeros 3 Específicamente Cuáles fueron los mejores De este año Pero tengo que hablar De Uncharted Lost Legacy Y este juego Sé que mucha gente Pensó que simplemente Era una expansión Era lo que llaman Un cash grab Que era para Utilizar el nombre De la franquicia Para vender un juego simple Una experiencia Básicamente menor A lo que era El juego original De Uncharted Mira mi gente No Este juego es buenísimo Es de los mejores juegos De Uncharted Y sinceramente Cambio un poquito La dinámica Obviamente no vemos A Nathan Drake En el juego Vemos a Chloe Y a Nadine Que son las dos Personas principales Del título En su propia aventura En su propia En su propia cacería Por unos objetos Básicamente Unos tesoros El juego está buenísimo El gameplay está brutal Tiene unos elementos Que no le quiero dañar A la gente Que no lo ha jugado todavía Que no aparecen En los otros juegos De Uncharted De verdad que es un título Que yo creo que Mucha gente se pierde Porque piensan Que no es un juego De Uncharted De la serie principal Pero están totalmente Incorrectos Pensando así Porque es una Excelente experiencia Y sinceramente Cualquier otro año Este juego estuviera más alto Lo que pasa es que Los tres títulos Que están ahora En mi lista El 3, 2 y 1 De los mejores juegos Del 2017 Son simplemente Unas obras maestras O sea que vamos a comenzar Ahora con el número 3 Bueno mi gente Ya estoy listo Para toda la pelea De todos los fanáticos De esta serie Pero mi número 3 De los mejores títulos Del 2017 De Legend of Zelda Breath of the Wild Y hay que recordarse Que este año Lanzó Nintendo Switch Y en un periodo De una semana Tuvimos el juego de Zelda Tuvimos Horizon Que se entregó Varios títulos gigantescos Que lanzaron en la industria Este Pero bueno Breath of the Wild A mi me gustó muchísimo Y es de los mejores juegos De este año Lo que pasa es que Dos juegos que están Por encima Para mi lo superaron Yo no soy fanático De los elementos De que se rompan las armas Y algunas de las cosas Que pasan dentro del juego Pero con todo y eso Una excelente experiencia Me gusta mucho La estética de este juego Mi juego favorito De Zelda De todos los tiempos Es el Wind Waker Que lanzó para Originalmente para el Gamecube Y luego lo lanzaron Para el Wii U Y me encantaría verlo En el Switch Pero Breath of the Wild Es un juego excelente Que trata Toma varios riesgos Dentro de lo que es El mundo De los juegos de Zelda Básicamente eliminando Los calabozos tradicionales Y teniendo Lo que son los shrines Y obviamente Los cuatro Celestial Visos No me recuerdo Como que se llamaban Pero Los cuatro main bosses Que tú te encuentras Dentro del juego Y la estructura Open world Real Que tiene Breath of the Wild De verdad que está Súper nítida Hay varios aspectos Del juego Que para mí Lo mantienen De ser el número uno De este año Pero con todo y eso Es un juego excelente Y si tienes el Nintendo Switch Realmente Tienes Legend of Zelda Breath of the Wild Es un juego Que tienes que tener A menos de que No sea realmente Fanático de la serie Pero fuera de eso Si tú tienes un Switch Este es un juego Que tú deberías tener Y por lo menos Darle la oportunidad Aunque anteriormente No ha sido fanático De los juegos de Zelda Mi gente Mi número dos Y para mí El mejor juego Que existe En el Nintendo Switch El juego de Super Mario Odyssey Y les voy a decir Por qué Yo siempre he sido fan De los juegos de Mario Usualmente me gustan más Los juegos de Mario 2D Como Mario Maker O como los juegos De Super Mario Brothers Y todo eso Y obviamente Los juegos originales Del Super Nintendo El NES Y todo eso A mí me encanta Lo que es Mario Galaxy Este es mi juego favorito De Mario Específicamente De Mario Galaxy 2 Que está espectacular Pero La gente de Nintendo Lanzó Super Mario Odyssey Y este es mi juego 3D Favorito de Mario Y uno de los mejores juegos Que han lanzado recientemente El juego está brutal Desde la música La variedad De los diferentes planetas La variedad De las habilidades Que tú Que tú Que tú Vas encontrando Cuando Mientras vas Adquiriendo Los nuevos disfraces De Mario Y todas las cosas Bueno El juego está Super nítido El uso del sombrero Que en verdad Parece una estupidez Del principio Le da un elemento Tan nítido Al juego Y todas las diferentes habilidades Que le otorga Mario Mientras va Pasando por los diferentes Planetas Las diferentes cosas Que añaden De nuevos aspectos De gameplay Dentro del juego Los boss battles Del juego Están super nítidos De verdad Que para mí Esta es La mejor experiencia De Mario Que yo he tenido En cuanto a un juego 3D De Mario Y me encantaría Ver una secuela Me gustaría Que Nintendo Básicamente expandieran Todo lo que hicieron Con Mario Odyssey Y nos dieran Más libertades Más cosas para hacer Porque el juego Está super nítido Si tienes el Switch Tú has jugado Mario Odyssey Definitivamente Y si por alguna razón No lo has jugado Y estás pensando Mario Odyssey Estará nítido Si mi gente Para mí este es El mejor juego Que tiene el Nintendo Switch Super Mario Odyssey Por eso es Mi segundo mejor título Del 2017 Y ahora les voy a decir Por qué el número 1 No es Ni Mario Ni Zelda Bueno mi gente Aquí llegamos a mi número 1 De los mejores títulos Del 2017 Lo que yo pienso Que ha sido El mejor año De esta generación Y el título Número 1 Es Horizon Zero Dawn Desde que yo vi Este título La primera vez Me llamó la atención Nosotros tuvimos La oportunidad De ver un Behind Closed Doors En E3 Con la gente De Guerrilla Games Y pudimos entrevistar A algunos de los desarrolladores Y ver Una porción Bastante amplia Al juego Más de lo que se había visto Para la gente En cuanto a los trailers Y los videos Que habían lanzado Hasta el momento Y a mí me impresionó Totalmente Yo estaba súper cansado Por E3 Y yo dije Este juego se ve brutal Cuando empecé a jugarlo Me llamaba mucho la atención Pero yo no sabía Que iba a ser Una experiencia Tan 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 Grandiosa En cuanto a todo En cuanto a gameplay Visualmente Es de los mejores juegos Que he visto en mi vida La narrativa está buenísima Eloy para mí Es uno de los mejores personajes Nuevos que hemos visto En el gaming Y brincando otra vez Al gameplay Una de las cosas Que no me gustó mucho De Breath of the Wild Por eso lo tengo Un poquito más bajito Es que encuentro Que había un poquito Bus battles Y esa es una de las cosas Que me gustaba mucho De serla Tú descifrar Cómo derrotar Los diferentes enemigos Grandes del juego En el caso De Horizon Zero Dawn Básicamente todos los enemigos Que tú te encuentras La gran mayoría de ellos Son como si fueran Un boss battle Hay un nivel de estrategia Con un gameplay Básicamente perfecto En cuanto al combate Que tú utilizas Con Eloy Puedo utilizar trampa Puedo utilizar Otros enemigos Y tratar de hackearlos Mientras vas adelantando Dentro del juego Para que te ayuden En los diferentes combates Y Como cada uno De estos enemigos Tiene su propia Inteligencia artificial Llega momentos Que a veces te estás atacando 6, 7, 8 enemigos Diferentes De diferentes áreas del juego Mientras te van moviendo Que se unen al combate Y En ningún momento Tú te sientes Que Tú no puedes pelear Contra estos enemigos Por las diferentes habilidades Que tiene Eloy Es un juego Que es buenísimo La variedad Estética del mapa Mientras te van moviendo Alrededor del mundo Es súper impresionante El nivel de detalle Que tiene este juego O sea Tú estás caminando Por una Como unas cosechas De trigo Y tú ves como Eloy le pasa la mano Por encima Al trigo Cuando llueve O que hay nieve Como ella pone las manos Y como Como se mueven Los dreadlocks De ella Cómo funciona Su archiflecha Las diferentes armas Que tú vas adquiriendo Dentro del juego El diálogo Con los otros personajes Las animaciones faciales El final del juego El gameplay Hasta la expansión Frozen Wilds Mira Sinceramente Este es de los mejores juegos Que yo he jugado en mi vida Ahora mismo Yo te puedo decir Que poquitos juegos Se acercan A títulos Que yo quiero ver Una secuela Cuando anuncien Eventualmente Una secuela Para el Playstation 5 Este va a ser Mi juego más anticipado De cualquier plataforma Definitivamente Por eso es mi número uno De los mejores títulos Desde el 2017 Oye mi gente Si no lo has hecho Sígueme en las redes sociales El Giga 947 Sígueme en Instagram En Twitter En YouTube Y también El Giga en Facebook Pero ya puedo hacer Cualquier pregunta Pero quiero también Que comenten Que ustedes piensan Sé que este año Específicamente Va a ser bien polémico Que ustedes piensan Dónde están las posiciones De los diferentes títulos Algunos que no jugaste Otros que jugaste Que quizás se me quedaron Porque este año Estuvo súper cargado De lanzamiento Y quiero que comenten Y quiero que compartan Y quiero seguir esta conversación Solamente nos quedan Dos añitos Para terminar los 10 años De los 2010 Así que todo el mundo pendiente Que próximamente Los voy a estar subiendo A mis redes sociales El Giga 947 Y mi gente ya saben Por ahí seguimos jugando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!